Dialogando con el padre Raúl Sánchez Ven que tengo el micrófono muy pegado a los labios Se me daño el sistema de sonido Estoy tratando de comprar un micrófono nuevo Mientras tanto voy a tratar de grabar este de esta manera Ustedes me disculpan El evangelio que se proclamó hoy, martes 19 de noviembre del año excurso Es un evangelio muy bonito, muy interesante Un hombre que tiene un encuentro personal con Cristo Jesús Saqueo El señor le dice a Saqueo que se iba a hospedar en su casa Llegó el señor Jesús, llegó a la casa de Saqueo Saqueo lo recibió Había algunos por ahí murmurando Cómo es Jesús que se va a meter en una casa de un pecador Cómo es que se relaciona con los pecadores La cosa es que Saqueo al tener ese encuentro ¿Qué es lo que hace? Se arrepiente y dice Si he defraudado alguno le devolveré cuatro veces más ¿Qué significa eso? Un verdadero arrepentimiento El arrepentimiento implica rezarcir ¿Cómo hago para recomponer lo que dañé? ¿Cómo hago para solucionar esto que hice y que trajo tanto daño? Pues muy bien Este evangelio es maravilloso porque Cambiemos a Saqueo Que era recargador de impuestos Un hombre que simplemente vivía robando Y aprovechándose de los primeros incautos que aparecían Saqueo Saqueo era pues un ladrón Así en términos sencillos Un hombre que embaucaba a la gente Bien Cambie a Saqueo y ponga el adúltero Ponga allí al que ejercita su homosexualidad Ponga allí al mentiroso Al corrupto administrativo Ponga allí al narcotraficante Ponga allí al hombre indolente con su mujer Ponga allí al que trafica con droga Ponga allí el pecado y el pecador que sea Toda persona que tiene un encuentro con Cristo Jesús Cambia su vida Se transforma ¿Qué es lo que se está predicando hoy? Se está predicando que Nosotros nos encontramos con Cristo Jesús Y ahí nos quedamos Porque hoy se está hablando no de conversión No de arrepentimiento sino de aceptación Entonces Ve que el evangelio dice una cosa Y los nuevos teólogos Los que saben mucho de Biblia Dicen otra cosa Me llamó la atención hace unos meses Cuando le hicieron entrevista a una monjita Lucía Caram Si no estoy mal en nombre Prácticamente desbarató en cuatro palabras El dogma María Diciendo que María Veía a una mujer enamorada Una mujer que pudo tener sus relaciones sexuales con José Porque eran esposos, se amaban Y por qué no Que la virginidad de la Virgen María Para ella Es poco importante Es decir La palabra de Dios Que el evangelio según San Lucas Que nos dice en su primer capítulo Cuando en la introducción Lucas nos dice Que él es Profundamente Profundamente Estas realidades que iba a contar Para que la categesis Tuviera sentido Y viera Que viera la solidez De la enseñanza La enseñanza del evangelio Eso lo dice el evangelio San Lucas Esta mojita Lucía Caram Según usted Puede oír el video Lo que ella dice Ella no dice Según las escrituras Según la enseñanza de la iglesia No Ella dice Es que a mí me parece Es que a mí me parece Ese es el evangelio de hoy Lo que a nosotros nos parece Además de eso Viene reforzado Por el prepósito ¿No? De los jesuitas El superior general Este sacerdote Sosa ¿No? Que duda Y pone en cuestionamiento Lo que aparece en el evangelio Porque Según él Y a lo que él Pues no sabemos Si Jesucristo dijo lo que dijo Porque en aquella época No había grabadoras Como ustedes se pueden dar cuenta Todo eso que suena así Por persona de la iglesia Una religiosa Una dominica religiosa Y un jesuita Entonces Cuando uno escucha eso ¿Qué pasa? Y resulta que no son casos aislados Son casos que se están repitiendo Cada vez más Entonces ¿Usted cree que O amigo Que estos pronunciamientos De esa religiosa Quedaron Y no hicieron daño En el pueblo de Dios? ¿Usted cree que Las manifestaciones Que hace este señor Sosa Este saberdote Sosa Se quedan ahí Y pasan al olvido No, no Deja huella Y marca Y que no venga nadie A salir A decir A salir En defensa De la monjita A salir En defensa De este saberdote Sosa Porque prácticamente Es Ir en contra De lo que es Verdaderamente Lógico Y racional El evangelio El evangelio de Cristo Jesús Trae esa noticia Maravillosa Que transforma La vida De las personas Y no podemos poner En el entredicho Lo que es la escritura Porque como en aquella época No había grabadoras Y porque a mí me parece Y a mí me parece Entonces lo que aparece allí En el texto sagrado Entonces ¿Cómo lo Vamos a subir? Cristo Jesús Le dice A A saqueo Ya es Su última parte Lo siguiente Jesús le dijo Hoy ha llegado La salvación A esta casa Porque también Este es Hijo de Abraham ¿Por qué le dice Que es hijo de Abraham? Hermano Porque Abraham Es el padre de la fe Y este hombre Abrazó la fe Es decir Creyó en Cristo Jesús En su salvación Jesús le dijo Ha llegado La salvación A esta casa ¿Cuándo es que llega La salvación a esta casa? Cuando uno empieza A creer Y cuando uno empieza A creer Empieza a cambiar De vida Sigue diciendo El texto En su parte final Pues el hijo del hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido ¿A qué viene Nuestro Señor Jesucristo? A salvar Lo que estaba perdido ¿Y qué es lo que está perdido? ¿Qué es lo que nos hace Perdernos En la evidencia del pecado? Pero entonces Hoy se habla De un evangelio Donde Jesucristo Viene a salvar Lo que estaba perdido Pero no A través de asumir La fe Y convertirnos Sino a través De algo que está llamando La aceptación Acéptelo hermano Acéptelo como es Si es así Acéptelo Y nos quedamos En el acéptelo No No es en el acéptelo Es en el cambio De vida Yo acepto al marihuanero Y yo con el marihuanero Y estoy feliz con el marihuanero Y le compro su marihuana Y le digo Además Invítame a fumar tu marihuana Estoy con el Con el que ejercita La homosexualidad Y comparto su vida Homosexual Y asumo su vida Homosexual Y acepto lo que hace Homosexual Porque Cristo Ha llegado A salvar a este hombre No la salvación Esta es cuando uno Asume la fe en Cristo Que es su vida Entonces Está hablando Querido amigo Como el evangelio Que se predica hoy En muchas parroquias No es el evangelio De Cristo No Y la gente A veces como que No se percata De esa realidad No se da cuenta De lo que está pasando Y empieza a Escuchar A los sacerdotes De un evangelio Y una doctrina Que es totalmente Descafeinada Que ha perdido la fuerza Y la emoción De Cristo Jesús Dialogando con el padre Raúl Sánchez